La Secretaría de Salud Jalisco reportó cero fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 12,603 defunciones desde que comenzó la pandemia. Se registraron 230 nuevos contagios de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 254,839 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se tiene un acumulado de 876,857 casos.